No hay que temer No puedes Dejarte vencer Con todo Lo que puedes lograr Ya tu vida no la vas a arruinar Sé que no es fácil vivir Pero ya luchas yo pienso morir Porque el pasado se quiera tirar Vivir tu presencia y buscar su verdad Pero por favor El tiempo de tu reacción Pero por favor El tiempo de tu reacción Yo soy Como Por tu reacción Mejorar Con un cambio interior Hay lágrimas en tu corazón Quiero abrir tu luz en la oscuridad Yo me tengo una mano, te quiero ayudar Esta fuerza no la puedes llegar Vivir tu presencia y buscar su verdad Pero por favor El tiempo de tu reacción Pero por favor El tiempo de tu reacción